camping bucios bucios estado de río de janeiro brasil nos vamos del camping acá en bucio camping bucio se llama así que que nada estamos saliendo estamos yendo para el lado del centro de bucios si me preguntan por qué no mostré el camping no sé la verdad no sé la verdad pero seguro voy a subir en instagram unas fotos ahí del camping para parar a la izquierda para el curso vamos a dejar pasar está nublado pero hace calor está como le puedo decir está muy húmedo y está muy húmedo mucha humedad nada decidí seguir mi viaje ya como volviendo a río tenemos un par de cosas en el río 1 2 2 2 2 2 Estoy dando la última vuelta antes de irme de bucio Hoy se ve muy lindo Se ve muy lindo Ya la gente es de temprano, hay mucha gente que está saliendo de los boliches Me doy cuenta porque están todos así sin remera, caminando con su camisa hawaiana Quise venir a ver Acá hay mucha gente Qué lindo Esta parte está lleno de piedras Hay los barcos piratas para dar un paseo La mejor playa dice que está un poco más para allá Igual ayer lo pasé en la noche, o en la tarde noche Qué lindo Está todo cerrado porque hace rato terminó los boliches Anoche como era sábado, casi todos se fueron de baile Las chicas estaban con vestidos Los chicos con bermuda, con su camisa hawaiana Hay varias cosas atractivas para hacer Pero la mayoría está muy alta Eso fue lo que escuché también, eso fue lo que se ve Hay gente que pagó No sé, no sé, como... Expediciones Navegaciones Hay gente que pone, qué sé yo, en la parte donde están los peces De colores que vos te metes Bueno, no se puede hacer porque la marea está muy alta Y hay un poco de olas y todo eso Entonces... También esta parte es muy linda Esta parte... Los bugis Dan paseo en los bugis No sé, ahí escuché uno de los bugis Que le dijo 80 reales Para ir a no sé dónde Por acá no, más cerca decía Parece que es mucho Vamos a ver si lo podemos ver a los amigos argentinos Que ayer nos habíamos cruzado Voy a dejarlo pasar a este A ver Yo termino de dar la vuelta a esta A la costa Y me voy Oye, no estoy pensando dónde ir Porque tenemos que volver al río Pero antes de volver al río Quería hacer Una playa que me han hablado mucho Que está buenísima, dice No sé si lo voy a hacer Vamos a ver, vamos a ver Vamos, cuando salgamos de acá de bucio Vamos a ir pensando Muy lindo Bueno, está la camineta Los chicos Deben estar re dormidos Ahí está Ahí lo estoy viendo Nos vemos Me voy Y puede ser a la playa Esa que me hablaron Sí A esa puede ser Bueno Una camarita ahí Sí Un gustazo conocerte Un gusto, hermano Bueno Y ahí creo que Creo que el Instagram Me lo pasaste, ¿no? Sí Sí Bueno Ya empezá para De vuelta para Argentina Sí Para Pienso Entrar por misiones Por ahí Quiero hacer las cataratas Sí Ah, todavía Si hay un retorno En algún momento Vamos a hacer cataratas Sí o sí Pero es un rachoso Sí Sí, eso es lo que te queremos El litoral, ¿viste? Sí El litoral quiero hacer Bueno Un gusto Un éxito Gracias Nos vemos Hasta luego Alexander Ah, Alejandro Ah, acá sí En inglés, ¿viste? Alejandro, Alexander Seguro Nos vemos Hasta luego Suerte Bueno Ahí se están Los chicos Copadísimos Me dice Si algún día Volvemos Me dice Oh, eso quiere decir Que van a seguir viajando Hace un año y medio Me parece Que están viajando Gente muy copada No sé Tiene algo Que te atrapa, Ucio Me encantaría Venir por un buen tiempo Un buen tiempo La verdad Encontrar un lugar Que alguien me recomiende Que tenga Oh, mira por allá También está linda el mar No sé Buen precio En algún A un Host o algo Y quedarse Como una semana Hasta luego Bucios Hasta luego Hasta que Dios Quiera Que vuelva Como Como cuando En estos días Que volví a Río Se ve que Dios Quiso que vuelva Así que Que volví Muy agradecido Siempre con Dios Que le hace posible Cosa que uno piensa Que puede ser imposible Creo que Cuando lo tenemos A Dios en el corazón En la mente Aunque uno A veces No porque uno No porque uno Crea En Dios Que uno Es perfecto Se va a equivocar Capaz Es una iglesia No, yo no Pertenezco A ninguna iglesia Pero sí Sí creo en Dios Mucho Mucho Así que De nada Siempre le encomiendo Todo a él Mi viaje Mi vida Mi vida Y nada Nosotros seguimos Viaje Ayer habíamos pasado Por acá Estamos haciendo Casi el mismo recorrido Pero Nosotros vamos a tomar Otro camino Ahora Nosotros habíamos pasado Por la laguna Azul Y ahora Vamos a ir Por atrás De la laguna Azul Nosotros habíamos ido Por el frente Ahora vamos a ir Por atrás Vamos a ir A una Una playa O playa Como dicen acá Eh Te han dicho Que es hermoso Yo estuve viendo Uno Uno video Y la verdad Tremendo Vamos a ver Que pasa Agua nos olhos Que rolam Tem um vacilo No peito Nem tudo Que vivo Tem forma Tão certo É um defeito Queria entender As histórias De um mundo Que ninguém Vai saber É luz Quem nos guia O brilho Da estrela Maior E há de nascer Um novo amanhã Pra gente acordar E dançar Sem medo de ser Sem medo de amar Sei que nada possa Nos machucar E há de nascer Um novo amanhã Pra gente acordar E dançar De nada Creio que la policia Me iba a parar Porque a la mayoría Le estaba parando No sé Que le miraba La patente A mi Lo saludé Ni miró La moto Ni nada Bueno Estamos llegando A Rayal Dos cabos Tiene que entrar ¿No? Quiero una fotito De allá No sé Será que puedo entrar Por acá Uy Tiene que ir por allá Quiero Se ganó Una fotito De allá Voy a comentar Que Cabo Frío Es una Es un municipio Que se encuentra Situado En cercanía De De El municipio De Creo que es el municipio De dos lagos Pero muy cerca No sé Si son dos municipios Aparte Pero más o menos Esa fue La información Que encontré Así que nosotros Seguimos Para una Praya Que me dijeron Que está muy lindo Que Que está muy lindo Entonces Eh Bueno Petrópolis Así que A ver Vamos a ir Que dice Que dice Arrial Do Cabo Capital De Mer Mulo Nosotros venimos con la campera Abierta Recién vi Vi el mar Pasamos por un acantilado Precioso Se nota Se ve Re Pero re lindo Re lindo Ahora Voy a ver por donde puedo Acceder ¿No? A la playa Creo que por acá sería Voy a buscar una rotonda O algo A ver que me dice acá Si Acá ya hay una rotonda Me parece A ver No A ver A ver A ver No puedo doblar Lo que puedo hacer Es meterme por acá Para no darme la revuelta Si Y bueno Meterme por acá Que crack Que crack Que crack Igual no sé si es la playa Que estoy buscando La Pero vi que había una bajada A ver Por donde Mira por acá Si Creo que es esto La bajada Es muy bajada Esto No lo hagan Tan así A ver Pero no sé Cual es la Pero la playa Que estoy buscando Estoy viendo A ver Si me dejan pasar En En moto No sé No sé Por qué No lo dejaron Pasar A ello A ver A ello Se puede pasar Se ya Oh Que ya Me dicen Que está cerrado No entiendo No entiendo Por qué Providos estacionar Bicicletas Y sé Cómo están Estacionadas Las bicicletas No entiendo A ah No, 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 no. Acá dice Camping Praia do Portal, Arial do Cabo, 900 metros, oh, me estoy entrando mal, que cagada, mirad, se viene un buggy ahí, no, me va a hacer concha, es muy ardenoso está, es por acá, por acá, que tarado es, ahí está el whatsapp también, después le voy a sacar una foto, quiero sacar las cosas, quiero ponerme cómodo, y bueno, después comer algo, obvio, comer algo y cosas. Yo creo que mañana salimos temprano a Río, no sé, mañana si vamos a adelantar, llegamos, subimos las cosas, seguimos, no sé, o me quedo pasar noche, pero ya... Del martes no podemos, ya tenemos que ir volviendo, ya tengo que salir de viaje, no puedo quedarme mucho tiempo, ya son varios días que estoy acá, o sea, en Río, ¿no? Que no puedo, que no puedo, casi me paso por hablar, ¿no? Bueno, ahí está el camping, camping, amén, Dorais, dice que hay dos campings cerca, uno hasta el otro lado, dice. A ver, vamos a ver, vamos a ver, no sé dónde, un solcito ahí, varios motorhome, colectivo, instalado con motorhome. Vamos a ver, vamos a ver, todas patentes de acá. Vamos a parar un toque de la moto acá. Buongía. Buongía. No me voy a dejar un rato. ¿Puedo ayudar? ¿Todo bien? ¿Buen día? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Para camping? ¿Tengo carpas? ¿25? ¿Donde me puedo instalar? ¿Cuánto tiempo te pido? 1 Mañana temprano, porque ya estoy sin tiempo Tengo que montar. Ella va a te direccionar. Ah, bueno. Relasa, tira todo para refrescar. No, ahora no. Después se va a montar la barraca. Después se ven acá. Ah, bueno. ¿Qué lugar está vacío? Ella va a mostrar. Ah, no, va a mostrar. Gracias. Me tocó cocinar hoy. No hay para vender comida. Acá en el camping. Así que no solamente se puede hacer un pedido. Pero no, es mucho. Es mucho. Así que, bueno. Voy a cocinarlo. Me olvidé la taza. Me olvidé de casi todo. Lo único que tengo es arroz y algo enlatado. Y ahora va a ser un infierno. Miren lo que es. Ya. Mira. Eso no se nota que es subida. El celular no muestra ni las cámaras. Pero sigue así. Y así vengo subiendo. Imagínate que tengo un mirador. Ahí está la India. No sabe. Qué subida. Imagínate yo queriendo subir con las cosas. No subía ni a palo. Imagínate frenar. Olvídate. El impulso se te venía para atrás. Mirá lo que es acá. Miren la India. Miren esa vista. Miren esa vista. Valió la pena. Valió la pena. Mirá la India. Está ahí. La India. Qué subida que subimos. Zarpada la subida. Veníamos en primera, en segunda. Nada. Muy lindo. Muy lindo se ve. Ahora vamos a bajar. Qué hermosa vista la verdad. No alimenta a las aves. Mira esa vista. Estamos bajando las escaleras. Uh, mira esa vista allá a fondo. Tremendo. Tremenda vista. 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 Es una cerveza muy fría para este día, de calor, de mar, un colorcito de la arena, tremendo ¿no? Miren ese color de mar, mucha gente se da cita en este lugar, un lugar muy lindo, venir es un poco, yo queriendo subir con las valijas, con todo y se me iba complicado, pero es muy lindo lo ver, es un lindo lugar, a ver la playa, que lindo, que lindo que lo estamos pasando, esa parte de ahí, no hay olas, es una playa calmo, las aguas muy calmas, acá sí, mirá, que olor, uuuh, mirá, Me tengo que meter un poco mal, ah no! Oh, oh 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 hay una olla lleno de arroz y de fechón mira cuántas heladuras puedes poner si tenías algo para enfriar o algo muy buen camping la verdad, después les voy a estar mostrando la otra parte